de comunicaciones y transportes cuando era director del IMSS, Juan Molinar Orcasita, le dan los 500 millones de pesos y a los dos meses quiebra. El asunto pues ya fue planteado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el diputado federal Carlos Ramírez Marín desde diciembre del año pasado y hasta la semana pasada fue que aprobaron que comparezca Daniel Karam, actual director del IMSS, porque en aquella época fungía como director de finanzas, entonces no tiene para dónde hacerse, igual que en el caso de Mexicana pues huele a un fraude, pero ahora con dinero de los trabajadores para regalárselos a empresarios privados, pero pues quién sabe cómo estén las conexiones ahí con el poder. Casualmente aparece Juan Molinar Orcasita también en esta sospecha de fraude. Bueno pues como ya va a terminar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, termina la semana pasada sus sesiones, pues le pregunté al diputado Ramírez Marín que si va a dar tiempo de que comparezcan y esto fue lo que respondió. Se citó al director del IMSS y al director de hipotecaria federal. Van a alcanzar a venir porque ya el próximo martes propiamente se acaba. Por eso le incluimos el inciso que decía preferentemente entre los próximos 10 días, pero en caso que no alcanzaran a venir vamos a pedir que se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior. Derecho y justicia, por favor, don Fernando. Derecho y justicia para los trabajadores. Bueno, Lulú, yo quiero enviar un saludo a Beatriz Juárez Rivera. Ella es conductora de una de las Vactor, de los camiones que uno ve que desasolva aquí en la Ciudad de México. La próxima semana vamos a escuchar su historia. Ella es la única mujer que maneja un camión de estos y bueno, realmente es muy interesante y sobre todo los mensajes que envían los capitalinos para que no tiremos la basura. Pero bueno, la próxima semana vamos a escuchar. Betty, un saludo. Muy buenos días. Bueno, licenciado Luna, ¿qué pasa con las demandas de la Profeco para el no pago a Comisión Federal de Electricidad? Primero, un gran saludo a todos mis amigos electricistas que están realmente abriendo muchos campos de batalla y entre ellos el atender las quejas de los usuarios. Porque es a través del Sindicato Mexicano de Electricistas que estamos atendiendo esto. Lamentablemente, como usted de México, Profeco no es la excepción. Han hecho toda una serie de medidas dilatorias. CFE no comparece o CFE no se quiere responsabilizar. Y Profeco lo que está tratando de hacer, digo tratando porque tampoco se lo vamos a permitir, es evadir su responsabilidad como autoridad administrativa de sancionar a todas aquellas empresas que no cumplan con la normatividad que se ofrecen hacer. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Yo creo que no hay una sola parte del Distrito Federal y de la zona conurbada que no tengamos problemas de apagones constantes. Y estos apagones están provocando daños a una serie de aparatos electrodomésticos. Cuestión que CFE se está negando a intentar siquiera reparar o indemnizar los daños de esto. Pero más aún, no solamente son los daños a aparatos electrodomésticos, sino que hay ocasiones en que los apagones duran bastante tiempo. Y bueno, pues todas las personas que tienen su refrigerador, la poca carne o los pocos alimentos que no duran si no están refrigerados, se echan a perder y es un gasto que CFE tampoco quiere reconocer. Yo creo que es importante que la ciudadanía nos organicemos con mayor ímpetu y busquemos que Profeco cumpla su función para la que fue creada. Y metamos más quejas, no creo que tengamos otro camino, porque si se fijan los recibos cada vez vienen más altos, ya nos quitaron el subsidio que teníamos designado en este año, ya nos lo quitaron por completo, ya no aparecen los recibos, y la tarifa se ha incrementado de una manera sustancial, independientemente del aumento que vieron en enero, que fue del 4.7%. Bueno, ¿a dónde tienen que contactarse las personas que quieran meter su demanda? En el Sindicato Mexicano de Electricistas, que está en Insurgente Centro, número 78, en la planta baja. Ahí están los módulos de atención. Bueno, buenas noticias. Los más de 6.000 maestros del DF que elaboran por contratos eventuales, en el nivel básico de la Secretaría de Educación Pública, mantendrán su empleo. Se alcanzó el acuerdo de que todos los compañeros van a continuar en el trabajo. Entonces, por tanto, el asunto del desempleo de los maestros en estos momentos quedó congelado, repito, gracias a un acuerdo que tuvimos con las autoridades de la Administración Federal. Solamente son del Distrito Federal, que es donde nosotros tenemos representación, tiene que ver con maestros de primaria, preescolar y niveles especiales. Prevención laboral con el Bombero Peregrino Les habla su amigo, el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los detectores de humo. Cuatro de cada diez incendios en casa habitación en el Distrito Federal suceden en la noche. La mayoría de las muertes sucede porque no pudieron escapar. Cuando se dan cuenta del incendio, ya es demasiado tarde para salir. El 40% de los incendios se inicia en la sala. El 30% en la recámara y el 30% restante en la cocina. Si tuvieran un detector de humo, les avisaría cuando el incendio es pequeño y puedan escapar. Existen en el mercado unos muy sencillos. Son como lámparas que se colocan en el techo y cuando detectan humo, emiten un sonido muy fuerte como el de una sirena y emiten una luz. Utilizan pilas y no son tan caros. En tiendas departamentales venden unos de a 100 pesos. Si cada casa tuviera estos detectores de humo, se salvarían muchas vidas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico. Antonio Peregrino Rojo, arroba yahoo.com.mx Informó, para Frecuencia Laboral, su amigo, el Bombero Peregrino. Hoy nos acompañan en el estudio David Benzis Pacheco. Él es secretario de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionados del Issste. Y también se encuentra con nuestros Marcos Goldis. Él es jubilado de petróleos mexicanos, quienes están demandando que se elimine el impuesto sobre la renta de sus pensiones y que se elimine también la incertidumbre sobre el cobro máximo de estas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Pues platíquenos, don David Benzis, cómo está esta situación. Pues bien, un saludo aquí a la emisora que nos ha hecho el honor y el favor de invitarnos y también al compañero José Antonio Vital, que es un luchador. Conjuntamente hemos estado planteando esta situación del no cobro del impuesto sobre la renta a pensiones y jubilaciones. Es una situación que se ha analizado que es una doble tributación que están haciéndole a los jubilados y pensionados en virtud de que desde que empezaron todos los trabajadores a formar su fondo de pensiones, desde sus salarios ya había un impuesto que se le aplicaba a todos los trabajadores. Y por lo tanto ahora que tienen de ese fondo que ya están recibiendo su pensión o jubilación, entonces también están aplicando un impuesto sobre la renta. Dicen que desde hace 30 años está autorizado este impuesto sobre la renta, pero no había sido aplicado. ¿Por qué? Yo creo que precisamente por eso, porque no había la constitucionalidad del ser aplicado y por lo que está presentándose ahora todas las protestas, todas las inconformidades y los amparos en función de este cobro. Creo que el compañero Marco también tiene mucho más que ampliar sobre este tema del impuesto sobre la renta, puesto que también tienen ellos una gran situación de problemática en relación a muchos compañeros que ahora están hasta la corte bajando el tope máximo de 25 salarios mínimos a 10, que también es otra problemática para todos los que ya somos jubilados y pensionados o los que están por jubilarse o pensionarse. Sí, así es compañero David. Cuando nos retiramos, nos jubilamos, pensamos que ya hemos pagado suficientes impuestos, porque somos cautivos. Realmente no podemos decidir si pagamos o no pagamos, nos lo deducen. Dentro de estas deducciones además nos hacen una deducción para el fondo de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, cuando nos jubilamos, nos encontramos que la primer cheque que nos dan, que es por jubilación, ya nos están descontando alrededor del 30% de este cheque. Esa es la primera ocasión en que decimos, ¿por qué me descuentan? Posteriormente, si se gana más de 10 salarios mínimos, se empieza a ver cómo se empieza a cobrar ICR. Sin embargo, los años de retiro deben ser tiempos de disfrute y de cosechas de los frutos sembrados durante la vida de trabajo. Por lo tanto, las pensiones y jubilaciones son prestaciones que el trabajador ha generado durante su vida productiva. No son retribuciones que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Las pensiones y jubilaciones no son salarios, por lo que no son susceptibles de retenciones, descuentos y deducciones, ya que los fondos para pagar las pensiones y jubilaciones se formaron de los descuentos y los salarios que realizó el patrón al trabajador para su fondo de pensiones y jubilaciones y de las aportaciones efectuadas por el patrón para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. Especialistas han puesto en entredicho ese gravamen, ya que las pensiones no son salarios y aplicarles el ICR es una doble tributación. Cada vez que se construyen de aportaciones regulares por las que el pensionado ya pagó impuestos, nuestra Constitución Política establece en el artículo 123, apartado B, fracción 6, que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. Pese a este cobro ilegal, en la entrevista con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, explicaron que en el año 2008 Hacienda dejó de recaudar impuestos por 90 mil millones de pesos derivados de las deducciones de las fracciones séptima y octava del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite deducir las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementares a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad construidas en los términos de esta ley. Y así mismo, deducir las cuotas pagadas por los patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. Respecto a la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes aprobaron por unanimidad los cinco ministros de la Segunda Sala, la jurisprudencia 85-2010, el pasado 9 de junio, que dice que el Seguro Social, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de edad avanzada, tienen como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Relativa vigente hasta el 30 de junio de 1997. ¿Cabe mencionar que está...? No, concluya su idea. Gracias. Quiero mencionar que esta jurisprudencia efectuará a más de un millón 200 mil trabajadores del apartado A, en particular a los que aún cuentan con empleo formal y son beneficiados con prestaciones de la seguridad social, mismos que además están en alto riesgo de ser despedidos. Al aplicar esta jurisprudencia se reducirán las pensiones en un 60%, por ejemplo, una pensión de 20 mil pesos mensuales se reducirá a tan solo 12 mil pesos y una de 15 mil pesos a 9 mil, tomando en cuenta que el salario mínimo del DF está en 57.46 pesos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez, Patricia Carrasco y Martín Esparza. ¿A dónde se pueden contactar quienes deseen sumarse a su lucha? Bien. Nosotros estamos congregados en la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Así es, todos los jubilados o la gente que se vaya a jubilar, entonces, ¿dónde se puede contactar con ustedes? ¿Tienen un portal, alguna dirección o algún teléfono? Usted, díganos. Bien. Estamos en Avenida 5 de Mayo, número 29, despacho 108, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. El teléfono es 56761789, correo electrónico coalicoli.unam.mx Pues agradecemos a don David Benzis y también a Marcos Goldis, ellos son trabajadores jubilados. Muy buenos días. Nos vamos a otra información. En la pasada revisión del Sindicato Independiente de Trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, se logró el incremento más alto en esa industria y de las revisiones contractuales que van en el año. Luego de que la empresa y el sindicato acordaron un incremento total de 6.9 directo al salario y .5 en prestaciones destinado para vales de despensa. Y bueno, con ello, el pasado 18, a las 11 de la mañana se concurró la huelga. Pero, ¿ustedes creen si esta es la más alta? Imagínense cómo está la situación laboral, más bien la situación salarial. Vamos a escuchar.